María Telkes. Siglo XX. Hungría. Científica, pionera en la tecnología solar. ¿Sabías que María Telkes fue una científica pionera, inventora del primer generador termoeléctrico y una de las fundadoras de los sistemas de almacenamiento de energía solar? Pues así es. Nuestra protagonista fue una verdadera adelantada a su época. Ella destacó por ser una pionera en el desarrollo de la tecnología solar y de ahí que, durante los años 50 del siglo XX, fuese conocida como Solar Queen o lo que es lo mismo, la reina del sol. María Telkes decía, el sol será usado como fuente de energía tarde o temprano. ¿Por qué esperar? Y es que a María le inquietaba desde muy joven el potencial de la luz del sol, cosa que, por cierto, la llevó a aprender cuatro idiomas para así poder leer todo lo que se publicara sobre ese astro rey, sobre el sol. Además, la energía solar es una energía renovable, limpia, no contaminante, que no produce gases de efecto invernadero. Y todo eso, nuestra protagonista, a inicios del siglo XX, ya lo supo ver. Fijaos, desde el inicio de su carrera profesional, dirigió sus investigaciones como ingeniera de desarrollo en el estudio de la energía solar, y su gran inventiva y su dedicación plena a esta materia, pues dio lugar a muchos dispositivos solares, a más de 20 patentes en total y varios reconocimientos. De todos los dispositivos que ingenió María Telkes, es reconocida ampliamente por tres de ellos. Fijaos, el primer generador termoeléctrico, la calefacción solar para una casa solar y el horno solar. Y es que el gobierno de los Estados Unidos reclamó su inventiva para idear un sistema solar portátil que fuera capaz de desalar agua de mar y obtener así agua apta para el consumo humano. Así, María ingenió este evaporador de agua portátil, que por cierto, salvó la vida de muchos pilotos y marinos durante la Segunda Guerra Mundial, y además, también fue construido a gran escala para complementar la demanda de agua de las Islas Vírgenes del Caribe, cuyas fuentes de agua dulce se secaban en algunas épocas del año. Fantástico, ¿verdad? Su invento, ya patentado como un purificador plegable, pues eventualmente se convirtió en parte de los kits de emergencia militar estándar. Pero hagamos un poco de historia. María Telkes nació en el seno de una familia acomodada en el año 1900 en Budapest, en Hungría, en una época crucial para la evolución tecnológica. Como os decía al inicio, María Telkes se enamoró del poder del sol cuando todavía era una adolescente, al leer ya su primer libro sobre el futuro de la energía. De ahí que la mayor de los ocho hermanos Telkes se convirtiera en la reina del sol. María pudo ir a la universidad en Budapest, en Hungría, donde se licenció y se doctoró en física y química. Allí también comenzó como profesora, un trabajo que dejó cuando apenas llevaba un año para posteriormente comenzar su carrera profesional a Estados Unidos, donde emigró hacia el año 1925. Y por cierto que ella no volvió ya a su país natal, a Hungría, hasta el final de su vida. Fue en Cleveland, en Estados Unidos, donde desarrolló ya su primera invención, que fijaos, era un dispositivo fotoeléctrico que registraba las ondas cerebrales. Gracias a ese trabajo, ella fue nombrada por allá el año 1934 por The New York Times, junto con otras 10 mujeres de diferentes áreas, como una de las 11 mujeres más relevantes en los Estados Unidos. María Telkes no se casó ni tuvo hijos y pudo dedicarle plenamente toda su capacidad profesional a la ciencia. Hemos de ubicarnos en el tiempo, porque al poco de iniciar su carrera como ingeniera de desarrollo, también empezó la Segunda Guerra Mundial y eso, evidentemente, afectó a muchos de sus proyectos. En 1937, se convirtió ya en ciudadana estadounidense y empezó a trabajar como ingeniera en The Westinghouse Electric. Un par de años más tarde, aproximadamente hacia 1940, Telkes empezó a trabajar en el Massachusetts Institute of Technology, conocido como MIT, y allí trabajó como investigadora en el proyecto de conversión de energía solar y, por cierto, que también se dedicó a investigar sobre el ámbito de la metalurgia, otra de esas mentes realmente prodigiosas. Tras sus primeros éxitos, fue contratada por la Fundación Ford para construir un horno solar, una construcción, por cierto, perfecta para comunidades rurales con poca adquisición económica, ya que el gas era muy caro y no había electricidad. Este modelo de horno solar ha perdurado hasta la actualidad. Tras la Segunda Guerra Mundial, María volvió a su trabajo como ingeniera de desarrollo. Sus investigaciones, principalmente, se centraban en cómo capturar, en cómo almacenar y en cómo convertir la energía solar térmica, de tal modo que pudiera sustituir el uso de combustibles fósiles. Pero hagamos aquí una mención especial para hablar de la construcción de la primera casa solar y de su participación en este proyecto. Como os decía al inicio, uno de sus proyectos más importantes fue el Sistema Solar de Calefacción de la Casa Solar Dover, que está en Massachusetts, en Estados Unidos. Un proyecto, además, llevado a cabo por tres mujeres. La arquitecta Eleanor Raymond, la escultora Amelia Peabody, que lo financió, y María Telkes, que es la que marcó la diferencia al diseñar la primera calefacción que calentaba una vivienda exclusivamente con energía solar. Esta vivienda, en apariencia, era una casa normal. Sus ventanas se ocultaban tras unos paneles de vidrio y metal que servían para atrapar el calor del sol. Y las paredes albergaban en su interior toneladas de sal de glover, que es un químico de almacenamiento de calor, utilizado, por cierto, también en los procesos de fotografía y teñido, que al derretirse con el calor del sol, capturan su energía y la liberan al recristalizarse con el frío. O sea, una calefacción sin coste de combustible. El sistema de calefacción a base de sal de glover, desarrollado por María Telkes, era capaz de contener suficiente calor durante al menos 10 días consecutivos de mal tiempo. Pero en los años 50 y tras la Segunda Guerra Mundial, no fue nada fácil desarrollar su investigación. Eso sí, podemos afirmar que los sistemas de calefacción solar de Telkes siguieron siendo las opciones más asequibles para el suministro de energía solar en las décadas siguientes. Y es que hemos de pensar que ya en la década de los 40 y los 50 del siglo XX, ya se palpaba la preocupación por el fin de los combustibles fósiles y el sol claramente parecía una alternativa factible. En 1952, María se convirtió en modelo de inspiración para otras mujeres de la ciencia al ser la primera galardonada con el premio al reconocimiento de su trabajo por parte de la Society of Women Engineers. Nuestra protagonista, la Reina del Sol, siguió trabajando sin descanso, sin importarle nunca su edad. Y allá por los años 70, que ella ya tenía pues esos 70 años de edad, se mudó a Texas y allí asesoró a muchas compañías pioneras en el ámbito de la energía solar. Y lo hizo hasta que se retiró por allá al año 1993. Tras más de siete décadas en Estados Unidos, pudiéndose dedicar a su pasión como profesional, María Telkes volvió ya a su país natal, a Hungría, y allí falleció con 94 años de edad. A lo largo de toda su vida, María Telkes consiguió una docena de premios y una veintena de patentes. Una vida realmente dedicada a conseguir una transición energética hacia el uso de energías limpias, porque ya en aquel momento los científicos empezaban a preocuparse por una posible escasez de combustibles. La Reina del Sol, María, tenía bien claro que el Sol es una fuente de energía poderosa e inagotable, una visión, por cierto, muy actual, vigente, y además yo diría que urgente si queremos vivir en un planeta sano. María Telkes, una científica pionera, otra mujer avanzada a su época, otra mente privilegiada, invisibilizada por la historia, a la que hemos dado hoy voz y vida en este Podcast Lila. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.